Me compré una town y yo no sé ni qué modelo La dejé en la calle y ahí mismo cayeron Esa motico es mía, yo le tengo los papeles Se la alzaron pa' los patios del poblado Me compré una town y yo no sé ni qué modelo La dejé en la calle y ahí mismo cayeron Esa motico es mía, yo le tengo los papeles Se la alzaron pa' los patios del poblado ¿Qué pasa pues, parce? Deje en la motico, no se la alce Mire que esta nueva pena la compré el martes Oigan a este, de a dónde la sacates Eso no sirve ni pa' vender aguacates Venga mi guarda, colabore, ¿sabes qué? Yo tengo es una fábrica de bolis Si me quitan la motico, quedo droguis Y pa' ahora andaré en bus, hay mucho club Me compré una town y yo no sé ni qué modelo La dejé en la calle y ahí mismo cayeron Esa motico es mía, yo le tengo los papeles Se la alzaron pa' los patios del poblado Si se la robaron, te le hacen un favor Ronca, pero ese motor hace pum pum, nace pum pum Ese pedazo que ronca, pero ese motor hace pum pum, nace pum pum Que pedazo el que conseguí, me la metieron por cien mil Y que en huesada me metí Al menos en ese patio le ponen cuidado Ja, 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 encerrarte el poblado Ja, 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 en los patios del poblado Un partecito voy a meterte, un partecito voy a meterte Me compré una town y yo no sé ni qué modelo La dejé en la calle y ahí mismo cayeron Esa motico es mía, yo le tengo los papeles Se la alzaron pa' los patios del poblado Saingo Nemo, Agua Pachar, Colombia Los reyes de la parodia Los de Yolubo Con Shabbat Hambre y sueños ya lo que ustedes tienen